Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora al vecino Jesús Reyes, le escribe a Micondominio.com, ¿Quién se encarga de solicitar la rendición de cuenta, la Junta de Condominio entrante o los propietarios, Elías? Bueno, fíjense que ni siquiera habría que solicitarle la rendición de cuenta a quien va saliendo, porque es un punto de agenda obligada en la asamblea o en la asamblea, sea virtual o sea presencial. Yo rindo cuentas de mi gestión, yo miembro de la Junta de Condominio y yo representante de la empresa administradora. Ambos tienen que rendir cuentas, tienen que ser puntos el día de la asamblea y nosotros elegimos una nueva junta y decidimos si ratificamos o no a la empresa administradora. Esas dos figuras, esos son los dos puntos de agenda que están fijos en la asamblea anual, sea asamblea virtual o sea asamblea presencial de la Junta de Condominio. ¿Quién les exige cuentas? Todos los vecinos, por supuesto, toda la comunidad de propietarios, porque ellos tienen esa obligación. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.